Estoy muy mojada, Alex. ¿Cómo le gusta esto? ¿Ya te rías, gata? ¿Cómo que no me rías? Si no haces aposta, que no te conozco yo. Me voy a tomar una vez. Aunque ayer... No me gustó tanto como otras veces. Yo creo que estaba mala, yo creo que eso nos había pasado ya. Yo creo que estuvo dos días en la nevera. A ver, por dos días yo no creo que pase nada. Pancetita podrida. Se comió Alex la mayoría porque a mí me estaba dando asco. Ya, a mí es que me estaba dando mucho asquito. Yo me comí lo mío y lo de arroya. O sea, quiero decir, la panceta de arroya. ¿Te puedo hablar de un tema raro? Hombre, pues ya que lo has dicho, has despertado mi curiosidad. Las conchas son feas. Bueno, hay gente que le gusta ponerse al de collar y tal. ¡Imbécil! Me has entendido. ¡Calle, calle, calle! ¡Calle, calle! Sí, sí. Al agua y pescas. Vale, vale, vale. Con eso sí que se consigue comida, ¿eh? Oye, de verdad, es que llegar a un sitio es insufrible. Importante es el viaje a lo mejor que no me he recorrido. Ya, claro. Importante es el viaje cuando tienes una pantalla que se ve brillante. Cuando tienes una pantalla que está más oscura que mis tetas, pues... Pero tú las tetas las tienes bastante blanquitas. Pero perdón, 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 perdón. No, no. O sea... Hay que tomar un poco el sol y tal, pero... No, no, es que yo soy incapaz. O sea, por mucho que tome el sol, no... No, sigo blanca. O sea, no sé qué me pasa. No tengo melanina. No entiendo perfectamente. Yo me quemo también, así que no pases nada. Bueno, si queréis apago la radio, os doy intimidad. No, 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 no. ¡Sara! ¡Háblanos, háblanos, comunícate! Me dicen que por aquí que igual te van a salir boobies a ti. Hay una de las vacunas que... Que salen boobies Pues mira, no hay mal que por bien no venga ¿Quieres tener tetitas? Ya disfruto... Pocándome los huevos No creo porque no iba a disfrutar Cuando me das tetitas Yo también sé tocar huevos Pero bueno, pero esta que he puesto Yo pensaba que era Radio María Era en sentido... En sentido irónico Ah, que siquiera era literal No, 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 que se to... Se me da muy bien tocar los huevos 9, 6, 6 Perfecto, no había dado cuenta la verdad No, 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 no